Música Mi nombre es Mayreli Sauri González, tengo 23 años, vivo en el municipio de Caivarien, en Villa Clara. Salí como balsera el 25 de septiembre del 2012 y estuve privada de libertad por 11 meses en el centro de Don Caramichael, en Nassau, Bahama, donde me deportaron el 21 de agosto del 2013 de este año. En Bahama sufrí mucho psicológicamente, fui la mujer que fue violada por un oficial de la migración de las Bahamas. Tengo mucho miedo de estar en este país porque yo me declaré opositora del gobierno cubano delante de las emisoras de los Estados Unidos, en internet y yo negué regresar a este país en todo momento. Estoy bajo mucha atención por todas las cosas que me han sucedido, además que denuncié legalmente a las autoridades bahamesas por no protegerme durante el tiempo que estuve en su centro de detención con las agresiones sexuales que tuve que sufrir en varias ocasiones. Y estoy bajo atención también porque desde que llegué al país no he podido encontrar trabajo y siento que me están observando, que me están vigilando continuamente. Yo necesito encontrar la libertad de llegar a una tierra neutral donde yo pueda tener libre expresión y donde no siga bajo esta presión y tengo miedo por mi familia y por todas las cosas porque donde quiera están las fotos de nosotros pidiendo libertad de gritos. Yo fui una de las mujeres que se cosió la boca, que renuncié a mis encantos como mujer y me peleé al calvo para colaborar con mis compañeros que éramos 24 cubanos pelados al calvo. Y hice dos huelgas de hambre, una primera de 18 días y después una segunda de 16 días. Y estuve con los hombres, también el gobierno de las Bahamas. Me detuvo porque traté de quitarme la vida porque estaba bajo presión psicológica y me detuvo y me trasladaron hasta un hospital que es para personas con trastornos psicológicos porque yo tomé 20 medicamentos diferentes para quitarme la vida en el mes de marzo y ellos me trasladaron a Silent Hospital, que es un hospital que los Bahamenses tienen en la isla de Nassau que es para personas con trastornos psicológicos, como ya les dije. Y ahí me estuvieron pasando medicamentos y no me decían nada de lo que iba a pasar con la situación de nosotros. Y yo me estresé mucho, nosotros vimos golpizas, vimos a nuestros compañeros ser golpeados el video que está sucediendo y que está rodando, que todo el mundo está viendo. No es mentira, ese video es real, nosotros lo vivimos. Y nosotras las mujeres decidimos pasar todas las cosas que pasamos porque nada de lo que ustedes vieron en esas fotos ni lo que está saliendo en el internet es mentira y lo decidimos hacer porque estábamos cansadas de pasar esos trabajos y de estar bajo esas pésimas condiciones en las que nos encontramos, que ni agua potable teníamos y que teníamos que dormir en el piso y que no teníamos comunicación con nuestra familia y que continuamente éramos acosadas sexualmente además de ver cómo maltratábamos a mis compañeros en total y que no había derechos humanos ninguno ni que teníamos con quién contar. Y lo que vivimos en ese lugar, en ese campo de concentración fue horrible y lo que deseo para que el mundo entero se entere de todo lo que está sucediendo, de lo que sucedió con todos esos cubanos que éramos cuarenta y pico cubanos los que estamos en el centro privado de libertad, que no somos criminales, que lo único que estamos buscando es una aberta por la libertad. Y yo pido por favor que todo el que vea este video, que por favor que sepa que todo es real y que nos apoyen para ver si algún día podemos obtener la libertad que tanto deseamos. Gracias.